Con el fin de supervisar las obras en el municipio de Ituango, el alcalde de esta localidad visitó la vereda Murrapal, lugar donde se construye actualmente un camino carreteable, con el fin de mejorar la movilidad en esta vereda de Ituango. Es una ayuda muy grande, es un beneficio muy grande que tenemos y un aporte muy grande a parte del administrador municipal y de mi misma comunidad, porque en estos momentos es la mejor facilidad de nosotros llevar los productos al casco urbano con más facilidad. Para mí es algo que uno no se lo imaginaba y que es un beneficio grandísimo para todas las comunidades. Durante la visita se celebró una eucaristía por parte del presbítero Elquín Pérez de la Parroquia Santa Bárbara de este municipio. Hoy le damos gracias a Dios porque tenemos un sueño hecho realidad. Los demás añitos, me dicen padre, nunca pensamos que la carreterita iba a llegar hasta aquí. El alcalde se dirigió a la comunidad manifestando todo su apoyo a los campesinos. Asimismo, reafirmó su compromiso con el mejoramiento y construcción de caminos carreteables, los cuales se encuentran consignados en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. El compromiso es de todos y todas. Yo pienso que las obras que más genera progreso para una comunidad es una vía, pero estas cosas también se dan porque ustedes tienen unos líderes que están muy pendientes de su comunidad. Finalmente, el alcalde dio las gracias a la comunidad por creer en él y confiar en que los compromisos se cumplirían. Yo quiero también agradecerles a ustedes todo el apoyo que me han brindado. Yo he sido tres veces alcalde aquí por ustedes, por la gente, porque ha confiado en mí. Si la gente no confiara en Jaime Montoya, yo hubiera estado una vez como alcalde y chao. La comunidad se mostró agradecida frente a esta obra, pues con la carretera podrán sacar sus productos agrícolas, salvar vidas y mejorar las condiciones de vida.